Hola, hoy os voy a enseñar a hacer una sorprendente tarjeta de navidad, así que si quieres ver cómo queda, no te pierdas este vídeo. Bueno, para esta tarjeta de navidad necesitáis un roto negro, el mío es así de chulo, pero bueno, es un rotulador negro, y sellos de colores, de los colores que tengáis. Estos son los que tengo. Vamos allá. Doblo la tarjeta para luego poder poner un mensaje por dentro. Y esta vez la voy a hacer así, que se abra así, ¿vale? No como otras que hemos hecho que se abrían de lado. Así. Y ahora, ah, es muy importante que tengáis toallitas cerca, que yo tengo estas, voy a coger una toallita, para ir lavándome los dedos, y ya veréis por qué. Voy a coger mi dedo meñique con el que voy a trabajar, y voy haciendo pequeñas huellas. Me lo mancho de un color, por ejemplo, empiezo con el amarillo. Y voy dejando, así. ¡Pumba! Ahora cambio de color. Me limpio el amarillo, y voy a elegir el rojo. A ver, un poquito más para esta última. Y ahora me limpio el rojo, y seguimos eligiendo colores. Aquí, no os imagináis en qué voy a convertir estas huellas tan chulas. Y por último, el azul. Y ya tengo mis huellas listas. Me limpio bien la mano. Guardo mis sellos, y le doy el toque final. Hago primero como un hilo así, que las vaya uniendo. Ya sabéis lo que son, ¿no? Luces navideñas. Y luego, así como una cosilla. Esta idea la he cogido también de una web que tiene ideas preciosas, y que me inspiró un montón. Dije, guau, quiero hacerla. Es un hilo muy delicado de luces de colores preciosos. Le pongo un mensaje. Vamos a poner... Feñiz Navidad. Y así de preciosa y delicada queda mi tarjeta naveña. Y espero que os haya gustado mucho. Si te ha gustado, déjame un like y no te pierdas todas las ideas que tengo en el canal preciosas para esta Navidad. Mira, por ejemplo, estas dos bellezas navideñas. ¡Qué bonitas! Espero que disfrutes mucho haciendo manualidades en casa esta Navidad. Y nos vemos en el próximo vídeo de Juntines. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad!